Esta noticia es muy importante para Vicente Guerrero. El que llegue aquí a la UJED, que llegue al campus de la UJED, pues beneficia a muchas personas, incluso a personas de otros estados, de nuestros estados vecinos de Zacatecas, y pues todo Vicente Guerrero agradecido con el señor Rubén Solís, porque por fin, después de tanta gestión, es un hecho, es una realidad que la UJED llega a Vicente Guerrero. Sabemos que se invierte mucho, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, se quedan sin ejercer una carrera, pues porque no todos tenemos la posibilidad de pagar una renta en el estado de Durango, el que la UJED llegue a Vicente Guerrero, nos impulsa y nos ayuda a que nuestros jóvenes sigan estudiando. Se había gestionado y por ahí estuvimos platicando con el señor Rubén, y nos dice pues que muchos habían solicitado este campus en sus ciudades, pero pues no se les había dado, ¿por qué? Porque es mucha inversión, ahorita contamos con una inversión inicial de 46 millones, y pues no es fácil, también agradecerle a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por ese recurso que manda para Durango y pues para Vicente Guerrero. También agradecerle a nuestro señor gobernador, sabemos que él es una pieza muy fundamental para que la UJED llegue también a Vicente Guerrero, porque pues sin él no se habrían hecho bien las cosas, y pues de verdad agradecerle señor gobernador el apoyo que da nuestra gente de Vicente Guerrero, y sabemos que con su ayuda esto también es posible. Más o menos en dos meses estaría poniendo la primera piedra, nosotros también contribuiremos con lo que nos toca, como emparejar el terreno, brindarle los servicios, como sería el drenaje, el agua, pero nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos en lo que se requiera de material de aquí, también de la región, eso es lo que nos toca a nosotros, y agradecerle al señor Rubén Solís todo el apoyo que nos está dando, y agradecerle también pues a Dios que es quien pone los medios.